Estamos muy emocionados, estamos nerviosos Ya llevo como dos días que no verlo Con el amor de tu vida Ah, pues bueno, sí, hicieron toda una nota y todo Me ofreció disculpas, me dijo que no era su intención Estarme Después de tantos años, ahora volvemos a coincidir y la verdad es bien bonito, ¿no? Tal parece que en el amor todo se vale Y tal parece que en el caso de este actor lo aplica bastante bien Y es que Gabriel Soto siempre ha tenido la fama de ser ojito alegre Pero a pesar de todo eso, solo ha habido una mujer Que justamente aseguran ha ganado su corazón por completo ¿Y qué crees? Aseguran entonces que esta mujer hasta hizo que la boda con Irina Baeva simplemente se cancelara Desde el año 2017, Gabriel Soto e Irina Baeva mantienen una relación Cuando justamente se conocieron en las grabaciones de la telenovela, vino el amor Y al actor realmente muy poco le importó el hecho de cómo esto pudo afectar a Geraldine Bazin Pues recordemos que él se encontraba casado con ella cuando justamente aseguran le fue infiel con Irina Baeva En enero del año 2021, ellos llevaron su relación a otro nivel y justamente se comprometieron en matrimonio Sin embargo, la boda ha sido cancelada en múltiples oportunidades Y tal parece entonces que el plan de Irina Baeva de convertirse en la esposa de Gabriel Soto nunca va a suceder Y lejos de todas las excusas que ellos han dado por justamente suspender esta fulana boda La realidad es que este actor se encuentra profundamente enamorado de otra mujer Pues recientemente estuvieron asegurando que Gabriel Soto e Irina Baeva se encuentran distanciados Y que justamente esto se debería a que Gabriel Soto estuvo dándose cuenta Que él todavía sigue enamorado de Marta Julia Y no solamente eso, también aseguran entonces que él de nueva cuenta está saliendo con ella Recordemos que el romance entre Gabriel Soto y Marta Julia Es uno de los más memorables del mundo del espectáculo La historia de amor entre ambas celebridades inició cuando ellos estaban en pleno rodaje de la telenovela Las vías del amor Y apenas el histrion estuvo conociendo a Marta Julia Quedó completamente enamorado de ella Al nivel que decidió entonces terminar la relación que tenía con Aracel y Arámbula Para justamente poder conquistar a Marta Julia Su relación amorosa de inmediato comenzó a ser bastante seria Incluso aseguran que en su momento comenzaron hasta a planificar una posible boda Pero a pesar del gran amor que ambos sentían Su relación solamente duró dos años Sin embargo es un secreto a voces que ambos nunca han dejado de amarse Y que incluso Gabriel Soto se veía a escondidas con ella Cuando todavía era esposo de Geraldine Bazán Así que por qué no en estos momentos podría mantenerse esa misma dinámica Siendo el pareja de Irina Baeva Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole click acá arriba Y así formarás parte de nuestra comunidad Nos vemos en la próxima ocasión